Es el principio de que vuelve a estar... Pero es más solita. Todo es más solita y compleja. Hay una relación entre... El pecho de esta noche y... O sea, hay un recuerdo de esto y es más bueno como es. Bueno, pues ahí vamos a buscarme un día de hoy que todos nos han contado este programa de recorrer de carácter que sirve para casi todo, la verdad. A ver, para cosmética, que es un empleado. Y hablando de cosmética, buscamos también a Enrique en ese relax, en esa bañera relajante, la que antes nos invitaba a introducirlo, aunque también a estos todos los que tienen terapia. ¿Entiendes? Yo no sé ya por qué decidirme de todo lo que nos han dicho. Yo sé que tú, Blanca, como siempre te envías en línea.